El asteroide 99.942 Apopis estará a su distancia mínima de la Tierra este 6 de marzo y pasará a unos 15 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero en 2029 se acercará aún más y existe la posibilidad de que pueda dañar satélites en órbita geoestacionaria, informa Forbes. Apopis, que lleva el nombre del antiguo dios egipcio del mal, la oscuridad y la destrucción, será más brillante para los telescopios a las unas 6 horas UTC de la madrugada de este sábado. The Virtual Telescope Project empezará una transmisión en vivo del paso del asteroide a las 0 horas UTC. Los especialistas intentan utilizar esta oportunidad para mapear su forma exacta, composición y trayectoria. Según las previsiones de la NASA, Apopis, cuyo diámetro ronda los 300 metros, se acercará mucho más el 13 de abril de 2029, cuando pasará a solo 31.200 kilómetros de la Tierra, sin llegar a presentar ninguna amenaza para nuestro planeta. Sin embargo, a medida se aproxime a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, Apopis entrará en la órbita de satélites geoestacionarios de la Tierra y es posible que pueda dañar o destruir algunos de ellos. Se prevé que ese día sea visible a simple vista en el cielo nocturno. Además, el 12 de abril de 2068 Apopis volverá a pasar cerca de la Tierra otra vez. Un reciente estudio publicado por la Universidad de Hawái reveló nuevos datos relacionados con el posible impacto de este asteroide con la Tierra ese año. El astrónomo Dave Talen y sus colaboradores detectaron en Apopis una aceleración de tipo Yarkovsky, un efecto que modifica las órbitas de pequeños cuerpos celestes por la forma en que absorben la radiación del Sol. Según explicó la universidad a través de un comunicado, todos los asteroides necesitan volver a irradiar como calor la energía que absorben de la luz solar para mantener su equilibrio térmico, un proceso que cambia ligeramente la órbita del objeto.